Buenos días a todos y bienvenidos a CLH. Voy a empezar simplemente con un comentario de seguridad para los que venís de fuera del edificio. No tenemos programado ningún simulacro, o sea que si suena la alarma es de verdad, no creo que suene. Y lo único que tenéis que hacer en caso de que suene la alarma habrá alguien de CLH que nos escolte afuera, pero básicamente es salir por donde habéis entrado, que es subir las escaleras y el punto de reunión está justo a la derecha del edificio. O sea, nada, es un piso subir por las escaleras, esa es la salida de emergencia, que entiendo que no vamos a tener que utilizar. Bueno, pues buenos días otra vez y gracias a todos por vuestra asistencia. Yo simplemente voy a hacer una breve introducción a las jornadas de hoy. En primer lugar, me gustaría agradecer a FUNSEAM, a la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental, por haber elegido a CLH para acogeros hoy en esta sesión, que hemos tratado de hacer lo mejor posible para ser un buen anfitrión y que la jornada sea un éxito. Asimismo, agradecer al director general de Industria y de la PYME, al señor Galo Gutiérrez Monzonís, que vendrá luego más tarde a participar en la clausura de la jornada. Y felicitar a FUNSEAM, a Maite Costa y también a ti, al director general, a Joan Batalla, por el excelente trabajo que venís realizando ya desde hace bastantes años, desde el 2011. La institución FUNSEAM se ha convertido ya en un referente dentro del sector, gracias a los informes que hacéis. Hoy publicáis, bueno, vais a presentar uno de ellos, los foros de discusión que organizáis y también a la Cátedra de Sostenibilidad Energética que habéis creado junto a la Universidad de Barcelona y que dirige Maite. También destacar lo oportuno que resulta el tema que vais a tratar hoy, el de la innovación. En este momento en el que todas las empresas del sector estamos un poco viendo, remirando nuestros planes de futuro y viendo cómo integramos las nuevas tecnologías, la digitalización, con el fin de adaptarnos a la transición energética. Entonces, bueno, pues el tema es súper actual y viene muy bien. En el caso de concreto de CLH, pues yo creo que estamos convencidos de que la innovación ha sido una de las claves del éxito de la compañía para conseguir, pues a ver, yo creo que ya somos un sector de referencia logístico, por lo menos en el sector en Europa. Y bueno, recordar a los que no nos conocéis menos, el origen de CLH es la antigua CAMSA, la compañía que se fundó para gestionar el monopolio de petróleos allá por el 1927. En aquella época era casi un ministerio, pero con la entrada en el mercado común no nos quedó más remedio que adaptarnos a los nuevos tiempos e innovar. Y gran parte del éxito es eso, el haber sido capaz de cambiar el cómo hacemos las cosas por dentro. Daría un par de ejemplos. Pues nosotros, CLH fue una de las primeras compañías de España que hace ya décadas introdujo los satélites para recoger todas las señales de toda la red de eloductos de España y unificarlas en un centro de control único que está en Torrejón. De la misma manera hemos tratado de integrar las nuevas tecnologías para automatizar prácticamente todas las nuestras instalaciones. Eso es lo que ha hecho que la CAMSA de aquel momento cuyo lema era garantizar el suministro con la época de CLH, pues es garantizamos el suministro eficiente porque si no, no somos competitivos y si no innovamos, pues no sobrevivimos y eso lo hemos sido capaces de hacer. Y ahora hemos sido capaces de aportar valor más allá de las fronteras españolas. Estamos en Oman, en Reino Unido y ha sido todo llevar esa innovación que nos ha hecho exitosos. Bueno, pues hoy en día, gracias a esto, pues gestionamos la red de eloductos mayor de Europa y en servicios aeroportuarios somos la primera compañía de España y una de las tres más grandes independientes en gestión de almacenamiento en aeropuertos de todo el mundo. O sea, que a nivel internacional ya nos hemos forjado una reputación. Y bueno, pues sin embargo, como se plantea en el informe que se presenta hoy, pues tenemos nuevos retos. La transición energética nos va a exigir a todos ir más lejos y un esfuerzo bastante grande, tanto en la parte tecnológica como de adaptar a nuestros profesionales a las nuevas formas de hacer las cosas. La transición energética va a suponer una evolución progresiva, no es inmediata, de hecho la palabra transición ya es una evolución de un estado a otro, pero vamos, todas las empresas del sector y las del petróleo también, aunque a veces nos ponen ya, nos entierran, pues también vamos a hacer nuestra parte en la reducción de emisiones de CO2 y CLH pues en ese sentido también quiere aportar su granito de arena. No me voy a enrollar ahora, pero bueno, deciros que estamos trabajando en CLH en cuatro líneas estratégicas de reducción de emisiones en línea con lo que quiere la Comisión Europea y bueno, lo que creo que queremos todos para este planeta. Y todas las cuatro líneas, las cuatro requieren innovación, así el status quo no va a ser suficiente. Una de ellas es reducir el impacto ambiental de todas nuestras operaciones. Nosotros, CLH, la segunda mayor línea de costes en nuestra cuenta de resultados es la energía, el coste energético, todos los oleoductos que están continuamente bombeando y esa energía, que es donde tenemos nuestro mayor impacto medioambiental, pues lo queremos reducir y estamos ahora con proyectos para autogenerarnos o comprar la energía de manera que sea toda renovable. También tenemos en las operaciones pues tratando de innovar para hacer cada vez pues que nuestro impacto, el agua que vertemos o los residuos que generamos, que son ya muy pocos, pues tratar de reducirlos al máximo. También en línea con aportar a la transición energética un suministro de energía más eficiente a países que todavía no lo tienen, pues estamos tratando de llevar la innovación de España a países como Mano, Reino Unido. Por daros un ejemplo muy reciente, en Oman hemos conseguido eliminar 10.000 camiones que cruzaban la capital de Oman, Muscat, mediante la construcción de un oleoducto y hemos reducido pues todo ese impacto ambiental. Luego en aviaciones, en nuestro sector de hidrocarburos, es el producto que más está creciendo, la aviación está creciendo en todo el mundo, pues ahí también estamos tratando de hacer una operación más eficiente, más componente de biocombustibles, de manera que la huella de carbono cada vez sea menor, entonces ahí también requiere innovación en cómo gestionamos toda esa cadena de suministros. Y por último, de cara a futuro, sabemos que la transición energética os va a requerir de nuevas tecnologías, luego, bueno, ahora diré un comentario sobre las nuevas tecnologías, pero bueno, lo que queremos es ser en las nuevas infraestructuras que se requerirán, pues ser un actor que juegue su rol. Durante muchos años ha sido mediante la gestión de oleoductos, en el futuro cuando los oleoductos vayan a menos, pues lo que queremos es, si es hidrógeno, pues estar en las infraestructuras de hidrógeno, si hay que hacer la captura de CO2, pues construir esas infraestructuras, en resumen, pues en las tecnologías que vayan teniendo, vayan proliferando, pues ser parte de ellas. Entonces, nuestro objetivo, como digo, es digitalizar la mayor parte de nuestras actividades, automatizarlas, que es lo que hemos hecho durante muchos años, aprovechando las oportunidades que las nuevas tecnologías nos dan y aplicando la innovación. Luego tendremos a nuestro responsable de calidad e innovación, Félix, que os podrá dar algún detalle más en la mesa redonda. Y bueno, pues con ello, como digo, el aportar nuestro granito de arena a esa transición energética. Entiendo que hoy, con la ponencia que vamos a escuchar sobre el estudio de innovación en el sector eléctrico, pues también nos daréis algunas pistas de cómo podemos aplicarlas a CLH y a todas las compañías que estamos en el sector. Y ya para acabar, el último mensaje que me gustaría dar es, nosotros dentro del sector energético, ahora mismo hay bastante incertidumbre sobre el futuro. Y la política de la compañía es la de neutralidad tecnológica, es un poco el mensaje que os queríamos dar, de no predeterminar cuál va a ser la tecnología futura y básicamente buscar la mejor solución, la que sea más costeficiente, la que reduce más emisiones por euro invertido, que en cada momento irá cambiando. No necesariamente la que hay hoy será la que veamos en cinco años. Igual que hace 15 años la fotovoltaica no era tan eficiente como es ahora y ahora es una energía totalmente eficiente, pues lo mismo, un poco el mensaje, creo que es fundamental innovar, pero una vez que has innovado y has conseguido una solución mejor, pues seguir innovando porque lo que ya estamos viendo es que lo que ahora preveemos que sea el futuro dentro de tres o cuatro años, probablemente dentro de diez sea una realidad diferente. Entonces, bueno, pues que la innovación no acaba nunca y no predeterminar ya cuál va a ser la tecnología de dentro de diez años, que creo que no lo sabemos, porque todo va muy rápido. Así que, nada, por mi parte nada más, daros de nuevo la bienvenida a todos a CLH y espero que la jornada sea productiva. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias por tus amables palabras. Agradecerte nuevamente, pues bueno, que nos acojáis. Desde el minuto cero la predisposición ha sido total, con lo cual agradeceros a ti, a Pedro, a Carmen, a todo el equipo que ha hecho posible este seminario. A los que ya conocéis los seminarios sabéis que a lo largo del año, normalmente nos gusta hacer de los tres o cuatro seminarios con temas que consideramos de relevancia, de relevancia y trascendencia para lo que es el devenir futuro del sector energético. Y precisamente este no deja de ser un tema menor, el tema de la innovación. El tema de la innovación es la herramienta que nos debe permitir avanzar hacia esa economía que hablaba Jorge, hipocarbónica, competitiva, que al mismo tiempo sea capaz de brindar oportunidades de negocio que nos permitan garantizar ese crecimiento económico que necesitamos como economía, como sociedad. En este sentido, este seminario, cuando lo diseñábamos, pensábamos que era una excelente oportunidad también para vincularlo a un proyecto, a un proyecto en el que hemos estado trabajando durante tres años. Un proyecto como Estrancener, que es un proyecto financiado con los fondos FEDER, en la iniciativa Interreg Sudoe, donde un consorcio liderado por la universidad francesa Paul Sabatier y donde han participado diversas instituciones del ámbito España, Francia y Portugal. Algunos de los compañeros están aquí acompañándonos. Pues hemos estado trabajando durante tres años básicamente en el ámbito de la innovación. Innovación aplicada, innovación en la búsqueda de nuevos productos, nuevas soluciones eficientes energéticamente, pero también a la hora de analizar y abordar la situación del ecosistema de innovación. Cuál es la realidad de este ecosistema de innovación, que en definitiva tiene que ser la palanca de cambio hacia esa sociedad hipocarbónica que esperamos todos para las próximas décadas en beneficio de las futuras generaciones. Y fruto de este trabajo, y no voy a extenderme porque obviamente los protagonistas son los que han participado en este estudio, a lo largo de estos últimos meses hemos estado trabajando en una obra que es el análisis de la situación de la innovación en el ámbito Sudoe. España, como decía antes, Francia y Portugal. Una obra que ya podéis descargaros, la información en la documentación que se ha entregado en la hora de escribirse, veréis que hay un código QR y donde veréis, si tenéis ocasión y oportunidad de ver el estudio, que es un estudio que intenta ir más allá de lo que es los aspectos puramente tecnológicos. Obviamente cuando nos planteábamos cómo enfocar el análisis de la innovación, teníamos muy claro que obviamente tendríamos que hablar de lo que era el vértice tecnológico, teníamos que hablar de esa aproximación, también teniendo en cuenta lo que decía Jorge antes, el tema de que las tecnologías o cuáles van a ser las tecnologías de futuro todavía no lo sabemos. Y obviamente ese enfoque de neutralidad tecnológica y obviamente lo que es el avance, los desarrollos en innovación y el propio mercado acabarán determinando cuáles son las soluciones óptimas en la búsqueda de esos resultados esperados en términos de emisiones de CO2. Pero la obra también quería ser algo más, quería ser algo más y aportar una serie de reflexiones sobre cuestiones que nos parecían sumamente relevantes, sumamente relevantes a la hora de avanzar hacia esa economía resiliente y capaz de adaptarse. Por ejemplo, aspectos como la capacidad o la aceptación de la sociedad de aspectos de innovación, es decir, tenemos que tener una sociedad que también exija y pida esos avances hacia lo que es nuevas formas y nuevos usos energéticos. Pero al mismo tiempo cuestiones como la cuestión propiamente de género, es decir, qué papel tiene un colectivo femenino a la hora de avanzar en lo que es la búsqueda de soluciones de innovación. O al mismo tiempo el tema de reflexionar desde una perspectiva crítica y objetiva sobre cuáles son la situación y obviamente también las debilidades que presenta nuestro sistema de co-innovación. Obviamente no podemos decir que todo es bonito, que todo es perfecto, obviamente habrá aspectos en los que este ámbito SUDOE presenta unos excelentes resultados, pero al mismo tiempo habrá otros ámbitos donde es necesario dar un impulso. Y a la hora de diseñar esta jornada pensábamos que era oportuno el tema de poner en la misma mesa a todos los agentes. Creíamos que era muy importante el tema del mundo de la academia, conocer cuál es ese análisis y esos resultados de la innovación. Y en este sentido, pues esta primera mesa o la primera parte de la jornada, después de esta inauguración, contaremos con los profesores Doblaré y García Quevedo, que nos darán una visión sobre lo que es el estado de la innovación en España y posibles recomendaciones de ese análisis comparado. Pero también queríamos contar con la opinión de los protagonistas, o de uno de los protagonistas de este proceso de transformación y de transición, como son las empresas. Y creíamos que era oportuno que también pudiéramos contrastar cuál es la visión, cuál es el papel que tiene la innovación en la definición de las estrategias empresariales y cómo se encardina en la definición de lo que son las líneas de actuación de futuro. Y en este sentido, la segunda mesa está prevista con la moderación de María Luisa Castaño, que cuente con los protagonistas, con los responsables de innovación que nos den su visión. En este sentido, pues no quisiera finalizar, sin antes agradecer a todos los que han hecho posible este seminario, todos los que han participado durante estos tres años en las diferentes actuaciones del proyecto, que han ido enriqueciendo los contenidos, que han ido enriqueciendo los análisis, a todos los autores, obviamente a todos los colaboradores, a los cuales les hemos sometido una presión intensa durante estas últimas semanas de trabajo y que han dado como resultado esta obra que creemos que aporta su grano de anera a la hora de reflexionar, de aportar elementos de análisis y de reflexión a la hora de definir esas estrategias empresariales y también, obviamente, estrategias públicas. Y en este sentido, nos suele contar con la participación del director general en la clausura del acto a la hora de aportar su visión sobre la política de innovación, la política pública de innovación en el ámbito de la energía. En relación al programa, comentaros que estaba prevista la participación del secretario general de Industria y de la PYME. Me ha pedido que os traslade sus disculpas por no poder acompañarnos. Está acompañando a la ministra, precisamente, en un ámbito de interés para el futuro del sector industrial. Está el de Bourget, la feria aeroespacial, donde están definiendo lo que es el retorno, el desarrollo industrial de lo que es los nuevos modelos de aviación y, por lo tanto, no ha podido estar. Pero estaremos muy bien representados en el ministerio con su director general, que nos dará la visión de esas políticas públicas. Sin más, agradeceros a todos la asistencia. Agradecerte, Jorge, nuevamente, el hecho de que nos acojáis. Y yo pediría ya a los dos primeros ponentes, Manuel, José, si queréis ya podéis ocupar lo que es la mesa y empezaremos con esa primera sesión que, como comentaba antes, de análisis de la situación de la innovación y, sobre todo, el tema de ese análisis de posibles recomendaciones de futuro a la hora de mejorar el escenario presente. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias por esta oportunidad de presentar los resultados de este estudio en este foro. En la parte que yo voy a presentar, nos vamos a centrar en lo que sería la ley más de innovación en energía, que es uno de los capítulos del trabajo que Joan comentaba, que hemos hecho sobre innovación en el área de Sudoy. Probablemente en este foro no sea necesario motivar mucho el tema, que todos ustedes lo conocen, pero permítanme empezar con algunas frases, comentarios, sentencias. La propia patronal, la ELECTRIC, que no hace unos pocos años señalaba, de ser un fenómeno periférico, la innovación se ha convertido ahora en un tema crucial para los cambios en el sector. Y estamos hablando de una frase de hace tan solo seis años. No se les escapa tampoco que la Comisión Europea, en todos sus informes, trabajos, documentos, de un planeta limpio para todos, o los documentos relacionados con la transición energética, está insistiendo en el papel clave de la innovación. La propia estrategia española de ciencia, tecnología e innovación, 2013-2020, tiene, como saben, uno de sus retos, lo que sería una energía segura, eficiente y limpia, y también tiene, incluido como otro reto, acciones derivadas o acciones a favor para combatir el cambio climático. Por lo tanto, creo que todos, existe un amplio consenso en que la I más D y la innovación son factores claves para el sector, para afrontar todos los retos que tiene en la actualidad, que no solo son los retos de afrontar los aspectos derivados de las exigencias climáticas, sino también cómo afrontar esto mejorando la eficiencia, cómo afrontar esto manteniendo niveles, altos niveles de competitividad. Y por lo tanto, como bien saben, esta innovación está ocurriendo, tanto en la generación, en la distribución, en la provisión de nuevos servicios, en la digitalización, en todos los aspectos, en toda la cadena de valor de las empresas energéticas. Sin embargo, pues probablemente las empresas tienen un conocimiento más exhaustivo de su ámbito, pero desde un punto de vista académico, todavía creo, sabemos poco sobre la I más D e innovación en el sector. Y sabemos poco también porque estos cambios han sido recientes, mientras en otros sectores, el estudio de la I más D e la innovación, en el sector del automóvil, en el sector de la farmacia o de la química, tienen una larga tradición, en cambio, en el sector de la energía, hasta hace pocos años, no ha habido tantos estudios. Hubo un conjunto de estudios, una vez se inició el proceso de liberalización en los años 80 y 90 para ver cómo esta liberalización había cambiado la actividad innovadora del sector. Y ahora sí, cada vez más, con este cambio acelerado que vive el sector, se están llevando a cabo numerosos estudios para tratar de entender los diferentes aspectos relacionados con la I más D e innovación empresarial, es decir, cuáles son los principales objetivos, qué barreras se enfrentan las empresas, son barreras financieras, son barreras de conocimiento, son barreras de falta de competencia del mercado, qué tipo de cuestiones, qué efectos tienen las políticas públicas, están consiguiendo realmente esos objetivos, están consiguiendo un efecto adicional sobre la inversión privada de las empresas energéticas en I más D, cómo combinar políticas públicas que favorezcan nuevas tecnologías disruptivas con también esas innovaciones incrementales. Sobre todo esto sabemos poco todavía y aún sabemos menos o conocemos poco sobre la parte de la inversión, de la innovación en energía que no llevan a cabo las utilities. Gran parte de la I más D en energía, gran parte de la innovación en energía no ocurre en el propio sector energético, sino ocurre en el conjunto del resto de empresas manufactureras, como explicaré luego. Por lo tanto, partiendo de esta motivación y de alguna de estas limitaciones, en el estudio que ha comentado Joan, en uno de los capítulos hemos tratado de avanzar en el conocimiento de la I más D y de la innovación en energía, en el sector. Y los tres apartados que voy a explicar serían en primer lugar la I más D en las propias utilities, en las empresas energéticas. Voy a presentar algunos datos, algunos conocidos, otros espero que menos. Voy a presentar también los resultados no solo de este estudio, sino de otros estudios que estamos haciendo en la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona. Estudios ya con un carácter más, digamos, más econométrico, más académico, en el que tratamos de ver relaciones causales, determinantes de la innovación, barreras. Este será el primer apartado. El segundo apartado, como les decía, será presentar algunos datos de la I más D en energía de los sectores manufactureros. Es decir, aquí serán sobre todo algunos datos y explicar algunos determinantes. Y acabaré con algunas breves conclusiones, con dos o tres conclusiones, y de las que se derivan algunas implicaciones de política pública. Lo primero que hemos hecho y que llevamos tiempo haciendo es tratar de mejorar la base de datos, la información estadística. Este es un problema que ocurre no solo en España, sino en el conjunto de Europa y en los países desarrollados. Es decir, tenemos todavía información insuficiente sobre la I más D y la innovación en energía. En España disponemos de diferentes bases de datos. Lo que hemos hecho es, por ejemplo, explotar lo que sería la principal base de datos sobre innovación en el sector, que es el panel de innovación tecnológica, que es una base de datos que se construye a partir de la información del INE sobre la encuesta de innovación en las empresas. Y es una encuesta común en toda Europa bajo una metodología del manual de Oslo de la OCDE. Hemos creado nuevas bases de datos para conocer los efectos de la I más D y la innovación en el sector sobre distintos aspectos. Por ejemplo, sobre la reducción de emisiones. Es necesario combinar diferentes vasos de datos que en su mayoría realiza el INE. También para ver los efectos de los distintos instrumentos públicos. ¿En qué medida los impuestos, las subvenciones están influyendo en las decisiones de I más D en el sector? Eso también requiere el combinar diferentes vasos de datos. Y hemos también tratado de ampliar la información existente solicitando al I más D o al INE alguna información específica, algunos datos específicos. A partir de toda esta información les presento algunos datos. Estos están publicados directamente en el INE. Luego presentaré algunos datos más o menos conocidos. Aquí tienen datos de la encuesta de innovación y de la encuesta de I más D sobre el sector o sobre los sectores, la industria del petróleo y de energía y agua y del total de empresas. Presento conjuntamente los datos de energía y agua porque es tal como los presenta el INE que no desglosa entre lo que sería la FENAE 35 correspondiente a la energía y la FENAE 36 correspondiente a agua. Tres ideas solo sobre estos datos. La primera es que el porcentaje de empresas innovadoras en el sector, industrias del petróleo e industrias de energía y agua que lo tienen en la penúltima fila, es superior al conjunto de empresas españolas. Estamos hablando en el caso del petróleo y en torno al 71%, en el caso de energía y agua más del 21%, frente al 12% o 12,7% que consideramos empresas innovadoras para el conjunto de España. Un segundo dato que no se deriva inmediatamente pero sobre el que luego abundaré es que las empresas del sector energético acuden más a la I más D externa que lo que sería la medida de las empresas españolas. Y esto tiene algunas motivaciones que luego trataré de comentar. Pero una proporción prácticamente del doble. Si relacionamos la I más D externa con la I más D interna en las empresas energéticas estamos hablando de un 30%, mientras que para España la media estaría en torno al 15%. Por lo tanto, es un acceso o una búsqueda de conocimiento exterior en el externo bastante intenso. Una tercera idea no tan optimista. La intensidad innovadora de las empresas del sector está muy por debajo, como es bien conocido, está muy por debajo de lo que es la media de la empresa española. Y esto no es un rasgo únicamente de la economía española, ocurre también en todos los países. Pero fíjense que la intensidad innovadora, gastos totales en innovación, y esto incluye y más de interna y más de externa, adquisición de maquinaria avanzada y algún otro gasto en temas de ingeniería y formación, está claramente 0,2% en las industrias del petróleo, 0,37% en la energía y agua, por debajo de ese 0,9% del total de España, que como ya saben está claramente por debajo en referido al total de la media europea. Por lo tanto, ahí realmente hay mucho camino por recorrer. Más datos. Hemos mejorado sustancialmente, hemos superado la crisis con un claro aumento. Pues la verdad es que los resultados tampoco son particularmente optimistas, temo decir. cuando llegó la crisis, fíjense, hubo una fuerte caída de los gastos en innovación, esto es la intensidad en innovación, innovación medida sobre ventas, e insisto que innovación aquí está entendida no sólo como IMAXD interna, sino que incluye la IMAXD externa, incluye la adquisición de maquinaria avanzada, incluye la compra de servicios tecnológicos, es decir, las 6-7 categorías que el manual de Oslo de la OCD incluye como actividades de innovación. Por lo tanto, fíjense que tras la caída que tuvo lugar con la crisis, la caída en la intensidad de innovación, durante los años de crisis, al menos, bueno, se mantuvo razonablemente estable, en estos últimos años del 2014, 15-16, se observa una ligera recuperación, pero escasa. En este gráfico, permítame también destacar que pedimos al INE que nos diera exclusivamente la información correspondiente a la energía, la cena de 35, como verán del sector, y como es conocido del sector de energía y agua, una parte muy importante, el 90% de los gastos de innovación corresponden a lo que serían las empresas energéticas y, por lo tanto, la evolución de esta intensidad de innovación del conjunto de energía y agua está muy marcada por lo que suceda en la energía. Bueno, esto está en términos relativos, en términos absolutos, los resultados son algo más optimistas, aquí tienen lo que serían los gastos totales en innovación y exclusivamente gastos en IMAX de interna para las empresas del sector energético, la cena de 35. Como pueden observar, nuevamente hubo una cierta caída en la crisis y en los últimos años, 2014, 15, 16, se han recuperado notablemente los gastos en innovación, en valores absolutos. ¿Ocurre así con los gastos en IMAX de interna? La verdad es que no. Fíjense que los gastos en IMAX de interna se mantienen de una manera estable, digamoslo, incluso en esta época de recuperación. Por lo tanto, ¿nos está anticipando esto algunos cambios en la composición de la innovación de las empresas del sector? Trataré de apuntar alguna idea sobre esto. En cualquier caso, lo que nos está mostrando es que esta IMAX de interna se mantiene en estos niveles. ¿Tiene esto algunos problemas? Bueno, depende cómo se resuelva la innovación con la incorporación de IMAX externa, con la adquisición de maquinaria, pero en cualquier caso, la falta de IMAX de interna o el no crecimiento que cabría esperar limita siempre la capacidad de absorción de conocimientos del exterior. En este gráfico tratamos de abundar un poco más en si existe un cierto cambio en la composición de la actividad innovadora del sector. Aquí lo que tienen es, sobre el total de los gastos en innovación, los tres componentes principales, la IMAX de interna, la IMAX de externa y la adquisición de maquinaria, equipos y hardware o software avanzados. Aparte de esto, hay algunos otros gastos de innovación, pero estos con diferencia vienen a sumar el 80-90% de los gastos totales en innovación de la actividad. Fíjense, insistiendo en lo que comentaba antes, que lo que parece a partir de la recuperación, a partir de 2014, parece haber un cierto cambio en la distribución de estos gastos. Mientras ha habido una clara recuperación de la inversión en equipos, en la inversión en maquinaria avanzada, también ha habido un creciente recurso a la IMAX de externa. La IMAX de interna, en cambio, ha perdido participación en el conjunto de actividades del sector. No solo hemos tratado en estos estudios de presentar estos datos, sino de ir un poquito más allá en analizar mediante modelos econométricos cuáles son los drivers, cuáles son los determinantes de estos diferentes tipos de actividad innovadora, IMAX de interna, IMAX de externa, o innovación o adquisición de maquinaria y les presento aquí muy resumidamente cuatro ideas. Una, que los gastos en IMAX de innovación empresariales se muestran persistentes, es decir, las empresas que innovan un año siguen innovando posteriormente, las que gastan en IMAX de un año siguen gastando en IMAX de en los años siguientes. En segundo lugar, que las decisiones de invertir en IMAX de interna, externa o adquisición de maquinaria responden, y esto entiendo que para las empresas del sector es bien conocido, a motivaciones diferentes. La IMAX de interna y externa está muy relacionada con afrontar los cambios medioambientales y con la regulación, con las imposiciones de la regulación, mientras la adquisición de maquinaria avanzada está muy relacionada con la que sería innovación de proceso, sobre todo en lo que se refiere a flexibilidad y capacidad. Y en cuarto lugar, los resultados de los análisis, de este análisis sería más econométrico, nos muestran que hay una complementariedad entre la IMAX de interna y la IMAX de externa. Por lo tanto, ese creciente recurso a la IMAX de externa debe venir acompañado de una cierta capacidad de absorción propia de los gastos en IMAX de interna, de la generación de conocimiento. Bueno, paso a la segunda parte, un gráfico y algunos datos. Aquí tienen unos datos menos conocidos que no están disponibles en las estadísticas oficiales que hemos pedido al INE, que es preguntarnos qué gastos en el objetivo de energía hacen las empresas manufactureras, hacen los sectores manufactureros como el sector textil, electrónico, químico, etcétera, etcétera. Es decir, el INE y también en la Comisión Europea, en las encuestas del Community Innovation Survey, piden a las empresas y a la administración pública que trate de clasificar sus actividades, sus gastos en IMAX de en función del objetivo socioeconómico del proyecto. Está hablando de un proyecto destinado a la defensa, a la salud, a la energía, al medio ambiente. Esto es entre 12 diferentes, 12, 14, depende de los países, pero bueno, entre 12, 14 diferentes objetivos socioeconómicos diferentes. Aquí lo que le pedimos al INE es que él nos explotara los datos de la IMAX destinada a la energía, al objetivo socioeconómico de energía en el conjunto de sectores manufactureros. Y como pueden observar, el dato no es menor, en torno a 10% de los gastos empresariales en España en los sectores manufactureros están destinados a la IMAX de energía, están destinados al objetivo de energía y esta es una cifra en términos absolutos sería una cifra superior al gasto en IMAX de las utilities. Por lo tanto, difícilmente conoceremos qué pasa en la IMAX de energía si no tenemos en cuenta no sólo a las empresas energéticas, lógicamente, sino a todo el conjunto de empresas manufactureras. Porque además, es verdad que hay algunos sectores predominantes, ustedes bien saben que gran parte de las innovaciones tecnológicas de energía no ocurre en el propio sector, sino en el sector de la maquinaria o en el sector del electrónico, pero todos los sectores, todos los sectores manufactureros destinan a una parte de su IMAX de energía, desde el textil, la química, el papel, la maquinaria, etc. Aquí les presento solamente los tres principales, en el estudio tienen detallada la información para todos los sectores manufactureras. En un artículo reciente con la directora de la cátedra, con María Teresa Costa, nos hemos preguntado cuáles son las razones de invertir en IMAX desde las empresas manufactureras, es decir, fuera de las non-energy, fuera del sector energético. Básicamente, en la literatura, los análisis dicen, bueno, hay dos motivos, son proveedores del sector energético o tratan de mejorar su eficiencia energética mediante la innovación. Los resultados nos muestran algo que es, creo, conocido, pero que conviene enfatizar, que conviene demostrar, que es, lógicamente, la importancia de estos proveedores en los avances tecnológicos en el sector. En cambio, lo que es la eficiencia energética, sí se resuelve a partir de la innovación, pero básicamente a partir de la adquisición de maquinaria, mientras la IMAX de interna o externa tiene poco que ver para estas empresas para avanzar en la eficiencia energética. Acabo con unas breves conclusiones y un par de ideas muy breves, muy concretas de política económica, de política de fomento de la innovación. La primera es, bueno, es verdad que el cambio ha sido tremendo, el cambio ha sido notable, es verdad también que las empresas se están adaptando rápidamente a este cambio, pero es cierto también que el gasto de innovación en IMAX continúa siendo muy pequeño para los retos que afronta el sector. Y esto no ocurre solo en España, ocurre también en la Unión Europea y esto no solo lo decimos nosotros, no solo lo decimos nosotros en este estudio, sino que lo dicen otros trabajos, pues desde los estudios de Economics for Energy de la bandeira y otros autores o autores como José Molero, es decir, existe un cierto consenso de que todavía el gasto en IMAX es insuficiente o es reducido, insisto, para estos retos del sector en cuanto a cambio climático, eficiencia, competitividad. Y como les he mostrado en los gráficos, ha habido un cierto avance, es verdad que son datos todavía hasta 2016, se habría que ver si en estos años más recientes ha mejorado algo, pero todavía el avance parece insuficiente. En segundo lugar, el análisis de la innovación en el sector es un análisis complejo, como ocurre en otros sectores, pero creo que en este particularmente complejo porque abarca a muchos agentes. no estamos hablando del papel de las utilities, pero estamos hablando también de qué papel juegan los proveedores, de la política pública, de los centros de investigación, de las universidades, de la financiación, por lo tanto, un análisis completo debe tener en cuenta el papel de cada uno de estos agentes, pero también todas las interacciones que pueda haber entre ellas. En tercer lugar, y en esto insiste tanto la Comisión Europea como otros muchos estudios, la colaboración entre distintos agentes público-privados parece clave para avanzar en los cambios tecnológicos que requiere el sector, para avanzar, para introducir esas tecnologías de carácter más disruptivo que requieren en largos periodos que requiere el sector. Y la colaboración resulta particularmente útil porque, sobre todo, con la política pública permite, de un lado, el apoyo público, pero también retiene las fuerzas del mercado, retiene esas fuerzas del mercado hacia dónde las empresas creen que debe orientarse que los gastos de innovación hacia dónde creen que van a tener lugar los avances tecnológicos. Bueno, y a cabo, el papel de la política pública es fundamental, creo, en este ámbito, en el fomento de la innovación y es fundamental sobre todo cuando estamos hablando de esos cambios tecnológicos de mayor alcance. Es fundamental porque es bien conocido que existen fallos de mercado en lo que serían las actividades de innovación, por lo tanto, las empresas simplemente, porque no pueden apropiarse a veces totalmente de toda esa innovación, no innovan lo que sería deseable desde el punto de vista social. En este ámbito, perdón, existe este tipo de innovaciones disruptivas requieren largos periodos de maduración y, por lo tanto, no son ni mucho menos comercializables inmediatamente. Y, nuevamente, insisto en la colaboración público-privada como una vía favorable, como una vía para fomentar este cambio tecnológico, para fomentar esta innovación en el sector. Si quieren algún, concluyo con un par de referencias del margen del estudio que presentamos hoy, artículos de la Cátedra de Sostenibilidad Energética, que también refuerzan el capítulo que hemos presentado hoy. El primero, de hecho, se publicó el viernes, está disponible desde el viernes. El segundo aparecerá recientemente, aparecerá aproximadamente, perdón, en la, es una revista de la Asociación Internacional de Economía de la Energía. Bueno, con esto a cabo, muchas gracias por su atención. Buenos días. Antes de nada, pues, gracias por la invitación, Joan y toda la Fundación. Es un placer estar aquí con ustedes. Me han pedido que hable de algo más general que lo que ha hablado José anteriormente, de características generales que podría tener un sistema de innovación saludable, nada más y nada menos. Esto significa, seguramente, que voy a repetir muchas cosas que ustedes tienen en la cabeza pero que probablemente algunas de ellas serán motivo de reflexión posterior o de charla. Me imagino que eso habrá sido por el hecho de que he tenido la ocasión de estar en los dos papeles, muchos años en la academia, muchos años en la universidad, pero también cinco años como director de investigación de una gran empresa que me permitió ver el otro lado. Entonces, en ese sentido, creo que puedo aportar un poco la visión de los dos mundos. Vamos a empezar, bueno, diciendo que la investigación y la innovación algunas veces es difícil de distinguir, se habla de una, se habla de otra. Yo he seguido definiciones que habitualmente se utilizan, la investigación fundamentalmente tiende a conseguir conocimiento, nuevo conocimiento, generar nuevo conocimiento per se, sin búsqueda inicialmente al menos de retorno económico o valor social, mientras que la innovación por el contrario, tiene como objetivo esencial encontrar, conseguir valor económico o social de alguna u otra manera. Obviamente, hay solapes entre una y otra, tanto solapes que es muy difícil hablar de un sistema de innovación si no hablamos previamente de investigación, desarrollo e innovación. Yo hablaría de un sistema completo de investigación, desarrollo e innovación, porque está todo absolutamente ligado y es muy difícil, como digo, avanzar en una sin tener bases en la otra. Y es que además la innovación se aplica en cualquier actividad humana, cualquiera que nos podamos imaginar, cualquiera que sea susceptible de conseguir valor puede mejorarse y, consecuentemente, puede ser acto de innovación o consecuencia de una innovación previa. Ahí he puesto una fotografía que salió hace poco en un periódico nacional que hablaba del concurso de innovación que BMW hace todos los años entre sus empleados y me pareció curioso por lo siguiente, porque esos dos señores que están ahí, hay uno, me parece, pero hay otro que está por ahí, son dos de los que ganaron una de las categorías de este concurso, eran dos mecánicos que simplemente se limitaron a identificar que había dos llaves que se confundían continuamente y solamente en distinguir una de otra tardaban un tiempo. Sumaron los tiempos que tardaban a lo largo del año en identificar una u otra y dijeron ¿y por qué no le ponemos a una un color azul y a otra un color rojo? Automáticamente la distinguiremos inmediatamente. Fueron capaces de ahorrar dos millones de euros al año a la compañía simplemente poniendo una pegatina. Es decir, es un ejemplo de innovación, búsqueda y encontrar claramente de valor en este caso económico con muy poco esfuerzo, digámoslo así, ¿vale? pero eso nos viene a indicar que realmente la innovación no está solo ni mucho menos en la alta investigación, en la investigación disruptiva, está en todas nuestras actividades, en empresa, en universidad, en cualquier institución y puede aplicarse como digo a la mejora de cualquiera de ellas. La innovación, la investigación, desarrollo e innovación está clarísimamente y repetidamente correlado con muchos factores de progreso, no solo con lo que sería el incremento del Producto Interior Bruto que es la primera que se nos viene a la cabeza y efectivamente así es. Ahí tienen una correlación a la izquierda donde se relaciona como digo el nivel de innovación de un país con su Producto Interior Bruto y con su crecimiento de Producto Interior Bruto. Arriba están los que podríamos llamar campeones de la innovación. España donde está la flecha está un poquito por debajo, desafortunadamente no somos de ese grupo, tampoco es que estemos lajísimos, pero bueno, no somos de ese grupo y desde luego hay una correlación bastante estricta. Quizás lo que se conoce menos es la parte de la derecha. El gráfico de la derecha relaciona el nivel de innovación con el grado de desigualdad. Es decir, que la innovación no solo permite incrementar la riqueza sino a medio y largo plazo consigue reducir las desigualdades económicas en un país. Eso es vital, mucho más que la primera porque permite tener una sociedad en paz, una sociedad sin conflictos y una sociedad que tiende en lo posible a una mayor igualdad. Por lo tanto, la innovación es esencial en el desarrollo de un país en cualquier aspecto que lo veamos. Obviamente, ni qué decir tienen las empresas. De todos tenemos en la cabeza casos de grandísimas empresas mundiales que en muy poco tiempo se vinieron abajo simplemente porque hicieron o bien una mala identificación del futuro de la tecnología predominante en su sector o bien una mala elección de la tecnología que iba a incidir. Ahí tenemos algunas de ellas y desde luego no se comprende que una empresa pueda llegar a ser líder en su sector o al menos tener un lugar preeminente y una competitividad a largo plazo si no invierte de alguna u otra manera en innovación. Eso creo que es de todos conocidos y por lo tanto no voy a insistir mucho más. Pero es que además esto va a una velocidad de vértigo. lo comentaba antes el director de Repsol que es muy difícil identificar cuál va a ser la tecnología que va a vencer de aquí a cinco años. Es que tampoco tiene sentido porque dentro de otros cinco será otra. Entonces ahí he puesto a la derecha un gráfico de McKinsey de un informe de McKinsey relativamente reciente en el que plantean las tecnologías que más van a impactar en nuestra vida en el año 2025. aproximadamente esta por cierto está la energía renovable dentro de ellas pero muchas de ellas es que ni eran tecnologías como tales hace diez años y sin embargo son como la impresión 3D por ejemplo. Es decir que realmente el pensar que vamos a apostar a caballo ganador y único a una tecnología es un error. Lo que tenemos que hacer en todo caso es disponer de las herramientas necesarias y una empresa suficientemente flexible como para adaptarse lo más rápidamente posible a aquellas tecnologías que en cada momento vayan cogiendo una parte mayor del mercado. Eso es absolutamente necesario y vuelvo a repetir que tenemos ejemplos múltiples. No voy a entrar en lo que las nuevas tecnologías pueden significar en el mundo del trabajo la posibilidad de pérdida de empleos etcétera que podría ser objeto de otra charla también importante. En definitiva creo que todos somos ya estamos convencidos de que la I más D más I es algo vital en un sistema de país de comunidad de región o de empresa. Entonces ¿cómo la medimos? Bueno pues a nivel de país existen herramientas la más conocida es el Global Innovation Index que está generado por un conjunto un consorcio desde hace ya varios años casi 15 años un consorcio de universidades de centros privados etcétera que miden de alguna manera una serie de pilares esenciales para el desarrollo de la innovación y rankean posicionan a los distintos países a nivel global en cuanto a capacidad de innovación y a nivel de cada uno de los pilares. Eso te da una idea muy clara porque te permite ver cómo estás tú a nivel internacional y en segundo lugar cuál es tu posición relativa en cada uno de esos índices en definitiva dónde está fallando y dónde lo está haciendo mejor obviamente. Vamos a ver un poco cómo están los tres países que han intervenido en este proyecto Francia Portugal y España. Obviamente Francia está en un puesto preeminente curiosamente podríamos pensar que Francia es uno de esos campeones de innovación es cierto que está en ese grupo de países pero curiosamente está por debajo de todos los países europeos occidentales excepto Bélgica todos hablo occidental es norte ¿vale? hablo de Alemania hablo de Holanda hablo de todos los países nórdicos hablo de Reino Unido de todos está bien pero podría mejorar si nos fijamos un poquito más en esos pilares que decíamos vemos que si el puesto de Francia es el 15 a nivel internacional a nivel global estamos hablando del año 2017 ¿vale? no ha cambiado mucho en 2018 2019 obviamente no se ha publicado por razones obvias vemos que bueno pues está el 11 el 10 el 11 12 en una serie de pilares mientras que está el 21 y 19 en dos de ellos que claramente marcan lugares donde hay que incidir el primero de ellos tiene que ver el 21 tiene que ver con instituciones calidad de las instituciones públicas es decir Francia tiene que mejorar todavía mucho en la gestión de la innovación desde el punto de vista de instituciones en contraposición con otros países como digo del norte y oeste de Europa en el 19 sería ese es más fácil porque sería en la bueno más fácil digamos que más fácil de entender porque sería sofisticación de los negocios es decir Francia necesita todavía un impulso importante en la facilidad de creación de nuevas empresas en la creación de consorcios de empresas y de ecosistemas de producción el resto bueno se está aproximadamente dentro de su nivel estamos hablando de infraestructuras estamos hablando de calidad del mercado estamos hablando de capital humano investigación etcétera Francia es una posición preeminente en esos lugares si pasamos a Portugal obviamente Portugal está en un lugar Montego sí correcto en un lugar que globalmente está incluso por encima de lo que le correspondería obviamente por produjo interior bruto incluso por produjo interior bruto per cápita y además tiene una serie de elementos claramente por encima de su posición empezando por las instituciones siguiendo por las infraestructuras perdón siguiendo efectivamente por las infraestructuras por el capital humano perdón sin embargo en infraestructuras no está muy bien y desde luego lo que está bastante mal 47-43 es en la sofisticación del mercado y de los negocios las empresas las empresas portuguesas tienen un problema de desarrollo en innovación importante obviamente podemos entrar en cada uno de los apartados cada uno de los subpilares pero si nos fijamos a nivel general donde tendría que incidir Portugal es en la mejora de su sistema productivo de su sistema de negocio y de mercado España España está en el lugar 28 por debajo como digo de esos campeones de innovación bueno estamos obviamente por debajo de nuestro producto interior bruto global pero por encima de nuestro producto interior bruto per cápita o sea que estamos digamos por ahí sin embargo hay dos aspectos que destacan el 11 y el 40 ese 11 estamos en el lugar 11 en infraestructura no sé si sabéis que España tiene una infraestructura formidables formidables no solo desde el punto de vista de comunicación sino desde el punto de vista de TIC las redes de fibra en España son de las mejores del mundo las que están mejor preparadas para pasar a una posición de preeminencia en la industria 4.0 y en definitiva la digitalización global del país eso es un factor enormemente importante que deberíamos ser capaces de aprovechar y el 40 de nuevo en la sofisticación de negocios España nos cuesta sangre producir empresas innovadoras producir ecosistemas de innovación potentes y estables y en definitiva conseguir un sistema de productivo que sea eficiente e innovador ahí es donde tenemos que incidir mínimamente lógicamente en todo ¿vale? ¿qué necesita un sistema de innovación de IMAX de más y mejor saludable? evidentemente una actuación fundamental y una serie de requisitos en todos y cada uno de los agentes principales siempre se habla de los agentes productivos las empresas de las instituciones y se habla de los generadores de conocimiento y transferencia digamos universidades centros de investigación etc. y se nos olvida el más importante nunca está ahí y es el más importante que es la sociedad en sí es decir si una sociedad no está convencida no entra de sus valores preeminentes y no entra dentro de sus esquemas de educación lo que es la creación de riqueza la innovación y la misma de más y poco podemos hacer entonces por eso lo he puesto el primero la sociedad un sistema de innovación potente necesita en primer lugar lo que aparece por ahí un reconocimiento social del valor de la educación la investigación la innovación y el riesgo podemos pensar como lo tenemos en España en cada uno de esos apartados y creo que todos convendremos en que no estamos en la mejor situación posible en ninguno una buena educación obviamente pero no solo una buena educación desde el punto de vista de ranking de universidad de los indicadores PISA no no hace falta una educación que haga macheo que sea capaz de cubrir las necesidades empresariales de hoy y del futuro sino no nos vale para nada y para eso la implicación de las empresas en la definición de las necesidades de hoy y de futuro para que el sistema educativo tienda en esa dirección es vital cosa que en España también nos falta atracción y retención de talento lo he puesto así porque queda mucho más bonito en realidad todos deberíamos decir selección de personal ¿vale? el problema de la selección de personal en España es brutal y no tanto en las empresas lo conocéis vosotros pero desde luego sí en la universidad y sí en las instituciones no puede ser que no se vaya buscando al mejor para un puesto sino aquel que mejor ha sido capaz de aprenderse un temario o pasar los parámetros de un baremo viendo lo que sería en la universidad eso no puede ser y la es muy difícil que una institución de cualquier tipo mejore a largo plazo y se posicione en un puesto de excelencia si no tiene una selección de personal adecuada y por supuesto una estrategia global potente de IMAZMASI como país que tenga en cuenta todos estos aspectos si pasamos a las empresas perdón a las instituciones inicialmente pues naturalmente esa estrategia que comentábamos de nivel de país tiene que traducirse en leyes tiene que traducirse en políticas de IMAZMASI a nivel de todas y cada una de las instituciones y no solo es cuestión de incrementar lo que sería la inversión inversión no gasto la inversión en investigación no es solo en muchas ocasiones es mucho más importante establecer políticas estables es mucho más importante tener algo de menos dinero pero con una estabilidad que no estar con presupuestos cíclicos que lo único que hacen es evitar establecer o que se puedan establecer estrategias de largo plazo eso es algo muy importante la flexibilidad es clave eso lo sufrimos todos en la universidad y en las empresas la mayoría de los instrumentos financieros que ponen a nuestra disposición en un caso y en otro las instituciones públicas los distintos gobiernos ya sea nacional ya sea económico tienen una flexibilidad bajísima iba a decir nula es están fundamentalmente están fundamentalmente pensados para que tú cubras el presupuesto tal como dijiste que lo ibas a hacer al principio independientemente de si consigues o no los resultados que dijiste e independientemente si las circunstancias han cambiado suficientemente como para que obliguen a un cambio presupuestario y eso es algo que nos mata porque te obliga a hacer un proyecto tal como pensaste hace cuatro años cuando en realidad hoy probablemente tú lo harías de otra manera entonces la flexibilidad es vital por supuesto ni que decir tiene que promover el desarrollo de tecnologías emergentes de empresas de base tecnológica de spin-off de creación en definitiva de empresas intensivas en tecnología y por supuesto apoyar la innovación en las grandes empresas como es lógico eso también es vital y yo creo que también es muy importante la especialización la diferenciación la complementaridad a todos los niveles a nivel de país es imposible que España pueda ser campeón en todas las tecnologías tenemos que apostar alguna y en alguna estamos en muy buena disposición energía es una de ellas biotecnología es otra de ellas ahí deberíamos hacer un esfuerzo especial porque debería porque podemos ser complementarios y podemos tener una posición como digo preeminente y por supuesto también a nivel regional porque no en lugar de plantear repetición de programas de investigación en las distintas comunidades como habitualmente se hace yo creo que es mucho más interesante plantear mi comunidad en que puede ser mejor que las demás e intentar incidir en ese ámbito en esa comunidad especialmente empresa he empezado diciendo esa frase que siempre dice el tamaño importa en I más D más I naturalmente es muy difícil para una empresa muy pequeñita de 3 o 4 trabajadores hacer algo más que sobrevivir y conseguir mejorar o incrementar su beneficio digamos poco a poco digamos a lo largo del año necesitamos empresas de mayor tamaño y no hablo de grandísimas empresas que por supuesto también pero hablo de empresas medianas en general como creo que sabéis el sistema de incentivos español desincentiva la creación de empresas medianas es decir curiosamente como hay tanto apoyo a la pequeña empresa cuando tú creces número de trabajadores prefieres crear dos pequeñas empresas que mantener una más grande porque estás perdiendo estás perdiendo incentivos eso no debería ser así o sea deberíamos intentar mantener el cuadro no se ve de la derecha pero lo que se ve es que por ejemplo Alemania tiene algo así como 7 u 8 veces en porcentaje mayor que España en cuanto a empresas de mediano tamaño ni que decir tiene que la I más D más I tiene que ser un comentario especial de la estrategia de cualquier empresa no voy a entrar por ahí eso significa invertir en trabajadores invertir en adquisición de conocimiento invertir en asimilación de tecnologías eso parece evidente y como digo otra vez los profesionales son vitales es difícil hacer una función si no tienes especialistas es difícil hacer innovación más allá que poner la etiqueta que está muy bien y hay que hacerlo ¿vale? en las llaves inglesas o en las llaves que comentaba anteriormente si no tienes especialistas en la innovación si no tienes especialistas en la investigación me diréis es que las empresas pequeñas no pueden hacerlo evidentemente claro que no pero hombre es que tenemos un montón de posibilidades externas lo ha comentado antes José es decir que podemos perfectamente acudir a centros de investigación centros tecnológicos centros que te pueden ayudar a desarrollar tu innovación fuera de tu entorno y ahí es donde deberíamos plantear una posibilidad de inversión ¿vale? universidades creación de conocimientos estoy terminando ya bueno de nuevo he puesto la atracción de talento y retención de talento en definitiva a la selección lo he puesto a comentar hay que aumentar la I más D más I la inversión en definitiva la flexibilidad de nuevo no voy a incidir mucho más en esto ya lo he comentado anteriormente voy a hablar de un tema que sí es novedoso novedoso digamos respecto de lo que he comentado anteriormente que es incentivar la movilidad de personal entre la empresa y la universidad os puedo asegurar que eso está en las leyes hay una ley de la ciencia que te dice que debe favorecer la movilidad no sé qué y os puedo asegurar que no es fácil y lo puedo asegurar personalmente cuando uno vuelve a la universidad después de estar cinco años en una empresa vuelve a empezar de cero de cero es estrictamente de cero a buscar su despacho vamos que ya perdió su despacho a un nuevo despacho unos nuevos proyectos totalmente en definitiva casi casi como cuando yo llegué a Zaragoza salvo que conozco a mucha más gente que cuando llegué pero salvo eso muy poco muy poco más y naturalmente no se le pasa por la cabeza a ningún empresario que no se evalúe los resultados y se gratifique o penalice a un determinado empleado en base a ello entonces eso no se hace tampoco en la universidad salvo en un apartado muy concreto que es el número de publicaciones que se hacen anualmente importante pero insuficiente entonces esto también habría que cambiar ¿vale? y en cuanto al sistema de transferencia que tiene que ver con todo empresa institución universidad lo he comentado anteriormente las universidades tienen un sistema donde los incentivos están asociados fundamentalmente al output científico a la investigación no a la producción de transferencia no se miden patentes salvo marginalmente no se miden contratos con empresas de un nivel razonable no se miden la creación de empresas de base tecnológica propia o su spin-off de la universidad esos son elementos que son vitales en cualquier sistema de innovación potente en el mundo y que la universidad no lo tiene en cuenta tampoco las empresas hacen mucho ¿por qué? porque en general cuando cuentan con un centro universitario es para decir resuelveme este problema me lo resuelves me das la resolución y yo ya tengo resuelto cuando realmente lo que realmente es importante es el establecimiento de convenios de colaboración estratégica a largo plazo es decir lo que realmente ubica a largo plazo es plantear sistemas de confianza que permitan que un centro de investigación una universidad un grupo un departamento colabore de forma asidua contigo conozca tus necesidades conozca tu personal y se adelante incluso a tus necesidades a futuro si te conoce si no es imposible lógicamente yo creo que eso es vital para la empresa y para la universidad yo soy un convencido del modelo universitario y de transferencia sobre todo americano me podrán criticar pero estoy un convencido y allí las universidades invierten invierten a riesgo es decir se meten en un negocio de partner con una empresa porque si tiene éxito tendrán retornos como si fuera una empresa y co-desarrollan colaboran en el desarrollo de un proceso de un producto etcétera como si fueran un partner completo eso en la universidad española es impensable y creo que es algo que también nos hace falta y como digo es muy importante la participación el desarrollo el planteamiento de ecosistemas estables y estratégicos si estamos hablando de un conjunto de empresas que puede incluir proveedores la empresa tractora intermedios centros de investigación la única forma de conseguir realmente resultados importantes es pensando en grande y pensando en grande solamente puede hacerse con consorcios grandes y eso tiene que hacerse de nuevo de forma estable y estratégica termino ya diciendo lo siguiente España en promedio no estamos haciéndolo demasiado bien en innovación en ninguno de sus aspectos ni en las instituciones ni en la sociedad ni en las empresas ni en las universidades al menos como debiéramos y sin embargo es vital para garantizar nuestra competitividad futuro eso es algo que creo que todos lo vemos pero tratando de subvertir por lo que todos conocemos alto nivel de desempleo salario bajo de bajo valor añadido etcétera y eso es algo que debemos revertir de una u otra manera como país y para eso la única manera es hacer un acuerdo de país un acuerdo de país en el que tenemos que cambiar el modelo productivo que se habla mucho se dice mucho pero no se hace del todo ¿por qué? porque no puede ser solo una cuestión de gobiernos tiene que ser una cuestión del conjunto de la sociedad que nos convenzamos todos y que avancemos en esa línea desde la educación más básica hasta la universidad pasando por las empresas y siguiendo en definitiva por todo el conjunto económico-social el 95,7% de las cosas que he contado ya las sabíais pero si el otro cuatro con tres ha salido de algo pues muy bien muchas gracias aplausos 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 aplausos